Agárrense con fuerza hinchada crema, porque el notición que estabas esperando finalmente llegó para hacernos temblar de emoción. Es un bombazo que va a hacer que los corazones universitarios latan con más fuerza que nunca. Ya es oficial, se contrató al sexto y último jugador extranjero del plantel merengue, el cual nos ha dejado sin aliento. El extremo ecuatoriano, proveniente del coloso Barcelona de Guayaquil, llega para ponerse la crema en este año del centenario. Jan Ferrari confirmó el día de hoy la llegada de segundo Porto Carrero, jugador ecuatoriano de 27 años que viene de préstamo por una temporada y se convertirá en una pieza fundamental para celebrar el centenario del club. Pero la cosa no termina ahí hincha apasionado, porque el destino caprichoso nos trae a un jugador que no solo domina el lateral izquierdo como un guerrero en el campo, sino que también se desenvuelve como un mago por esa banda. Un doble peligro para las defensas rivales y una joya que brillará con la U. La conexión entre Porto Carrero y nuestro estratega Fabián Bustos no es casualidad. Ambos compartieron batallas en el Barcelona de Ecuador y a pedido del maestro Bustos, Porto Carrero se une al plantel en un año que promete ser épico. El equipo se está armando para la Liga 1 y Copa Libertadores, y tú no te lo puedes perder. Luego de empatar por 1-1 con Atlético Nacional, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Coquimbo unido en la noche crema donde presentará a su plantel principal para la temporada 2024. Dicho compromiso está programado para el sábado 20 de enero desde las 8 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva por Gol Perú, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar. La cuenta regresiva ha comenzado, porque luego de esta noche mágica, el equipo se prepara para su debut en la Liga 1, enfrentando a Carlos Manuxi el domingo 28 de enero. ¿Preparado para gritar los goles? Este año es nuestro, hincha crema, que tiemble el fútbol peruano, que llega a la U para conquistarlo todo. Hasta la próxima.